que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior están trabajando. Por tanto, dejémosles trabajar que supongo que nos presentaran alguna cosa. Tenemos que recordar que tenemos el peor ministro del Interior de la historia de España, un ministro que ha desmantelado CONSUR, un ministro que ha dejado sin medios humanos y técnicos a nuestra Guardia Civil frente a los narcotraficantes y un ministro también que deja sin dotar de herramientas jurídicas eficaces. Los delincuentes aprovechan cualquier resquicio, cualquier falla en la ley para poder seguir ejerciendo su labor de delincuencia y los narcotraficantes, por mucho que intenten decirnos que son elabones pequeños, que son personas que están buscando el dinero fácil porque la situación del campo de Giraltar es muy complicada a la hora de encontrar trabajo, son parte fundamental de la cadena de suministros del narcotráfico y es lo que tenemos que poner freno y acabar. Hay que acabar con el narcotráfico, hay que acabar con la impunidad que sienten los delincuentes cuando atacan a nuestras fuerzas y cooperativas del Estado sin ningún tipo de impunidad. ¿Por qué es lo que sienten? Se sienten impunes. Por eso vimos en aquellas imágenes cómo danzaban con sus lanchas en frente del puerto, cómo se sienten intocables, porque saben que los medios de la Fiscalía Antidrogas y de la Justicia Española son insuficientes. Por eso hace falta un endurecimiento de las penas, que hace falta una protección real a nuestros agentes, no solamente con material y medios humanos, sino también con una protección jurídica que les permita actuar con todas las herramientas a su alcance y con toda la contundencia. No solamente con el pegataqueo, estamos hablando de acabar con el narcotráfico, estamos hablando de acabar con una puerta de entrada de la droga a España y seguiremos luchando y denunciando la dejadez por parte del Gobierno de España, por parte del ministro de Interior, señor Manlaska, que, como he dicho, un ministro que ha sido multireprobado en el Congreso y que es el peor ministro, sin duda, de la historia de la democracia en cuanto a Interior se refiere. Por eso nosotros vamos a decirlo alto y claro, estamos al lado de nuestros cuerpos y fuerzas de cuidado del Estado, estamos al lado de nuestra Guardia Civil, al lado de nuestra Fiscalía Antidrogas, al lado de nuestros jueces, e instamos al Gobierno que, que si dicen que están trabajando, lo hagan con la mayor celeridad posible, porque, mientras tanto, la vida de nuestros agentes está en peligro y la droga sigue entrando y acabando en manos de nuestros jóvenes en sus barrios más humildes. Algunos tipos de infracciones bajan, otros suben, pero con bastante estabilidad. Estamos exagerando un problema que no existe, o que existe mínimamente. Ustedes quieren hacer de lo que no es un grave problema, y no es que ese aumento, ese incremento cierto en toda España de la delincuencia, tiene una causa directa con la entrada masiva, descontrolada e ilegal de inmigrantes. Tan directa como que las estadísticas lo dejan bien claro. Cometen el triple de delitos. Es decir, por cada uno de los inmigrantes ilegales que cometen delitos, siendo el 10% de la población, cometen el 30% de los delitos. Eso es ir a las causas. Van a repartirlo adecuadamente el problema. Esto es como si quisiéramos enfrentarnos ante un grave problema, pues no sé, de una enfermedad de epidemia, y en vez de ir a atajar la enfermedad, lo que dicen es vamos a repartir los enfermos por toda España. Mire, se ha perdido el principio de autoridad. Ni la policía ni los jueces se sienten con la autoridad legal y moral y con el respaldo suficiente. No se han querido agilizar los procedimientos punitivos, administrativos ni penales. No se ha querido reforzar el código penal con penas efectivas de prisión, que es uno de los efectos disuasorios más importantes. Con la devolución, la devolución a sus países de origen, lo que hay que hacer para que ese 450% de aumento de la ocupación en los últimos años no siga aumentando, es garantizarle a los españoles que la propiedad privada es inviolable y que en 24 horas, patada en el culo, salen de las casas esposados y se sientan delante del banquillo y van a prisión. Ese es el verdadero efecto contra la ocupación. Y termino ya, presidenta. Uno de los efectos que han provocado con sus políticas de Agendas 2030 y Pacto Verde Europeo ha sido la despoblación precisamente de las zonas rurales, que lleva consigo también unos efectos terribles en cuanto a la falta de medios para seguridad. En definitiva, claro que hacen falta medios, pero sobre todo lo que hace falta es verdadera voluntad política y menos propaganda. Muchas gracias. Para llevar a la cárcel y más tiempo a pequeños delincuentes como carteristas. No parece que sea la mejor forma de vaciar la ratio de las prisiones. Y eso, a pesar de que España es uno de los países de Europa con una ratio más alta de presos por habitante, teniendo una de las ratios más baja de infracciones de delincuencia. Es decir, menos internos en la cárcel, pero claro, lo que hacen es plantear más presos. Y es que nos encontramos a vueltas con un problema que no se termina de resolver. Y mientras tanto, vemos que nuestros funcionarios siguen sufriendo agresiones, siguen sufriendo muchas veces la estigmación. Y poco más o menos le ha faltado que llamarles carceleros hoy aquí en la comisión. Miren, ¿qué hacemos con los carteristas? ¿Los dejamos en libreta? Que vayan y roben 50, 60, 70. ¿Saben a quién roba? A la gente que va en el metro, a la gente que va en el transporte público. No lo sufren los ministros que van en sus coches oficiales, lo sufren la gente de a pie. Y no tienen por qué sufrir los robos de los carteristas que una y otra vez terminan en la calle y siguen delinquiendo sin ningún tipo de medida por parte de este Gobierno que no hace nada para atajar un problema. Hay que estar al lado de los ciudadanos, no hay que estar al lado de los delincuentes. Tienen ustedes los ministerios. Trabajen y actúen, pero no dejen en libertad aquellos que deciden ganarse la vida robando a los trabajadores que por las mañanas cogen el metro para ir a trabajar. El metro es esa cosa que va bajo tierra que aún no sabe ni lo que es. Hay una parada aquí en Sol y aquí otra en Sevilla. Recomiendo mucho la L1 para ir a San Martín que la verdad que se va muy cómodo. Digo, mire, vamos tarde, como con todo con este Gobierno. Lo hemos dicho una y otra vez. Vamos tarde. Y yo voy a ver, aprovechando que ha nombrado usted la Fiesta de la Merced, lo que se le dijo ayer al señor Manlaska, que vuelvo a decir, es el peor ministro del Interior que ha sido varias veces repelado. Lo que hay que hacer, de una vez por todas, es solucionar el problema que tenemos en las prisiones. Y nuestros funcionarios lo único que nos piden es que dejemos de procrastinar las soluciones. Menos dejación, menos medalleo, menos paripé, menos politiqueo, menos postureo, menos promesa, menos cuentos, menos frases del tipo ahora no toca hablar de eso. Y lo que hace falta es más reconocimiento, más implicación, más profesionalidad, más verdades, más formación, más medios, más hechos, más reales. Y sobre todo, lo que hace falta es de una vez por todas que los que llevan gobernando 14 de los 20 años últimos 20 años de democracia, los que han tenido mayoría absoluta se dejen de gaitas, pongan soluciones de una vez por todas, porque no sé para qué sirve estar gobernando ustedes supuestamente con una gran mayoría social si son incapaces de estar al lado de nuestros funcionarios y sobre todo son incapaces de estar al lado de los ciudadanos que van a trabajarlos raramente con el miedo de que les roben la cartera, el móvil y todo. Y ustedes amparen a los carteristas en lugar de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.